En mi calidad de presidente del club Querétaro, salud y agradezco su presencia a las autoridades que nos acompañan este día. Esta reunión con ustedes y con los medios de comunicación marca el cumplimiento de un viejo anhelo trabajado desde hace mucho tiempo con las mejores intenciones pero con pocos resultados de anteriores administraciones. Enfrentar y erradicar a la violencia de los escenarios deportivos no estaría fácil y hoy tengo el honor de informar a nuestra nombre afición de Querétaro que ya contamos con las herramientas necesarias para hacerlo bajo la protección de la ley. Informo a ustedes que la legislatura en Querétaro ha trabajado arduamente en esta materia. Finalmente y tras largas jornadas de deliberación y consenso se logró aprobar la reforma de la ley que transforma los hechos y actos violentos de los escenarios deportivos en Querétaro de simples faltas administrativas a delitos graves. Nace la nueva figura del delito de violencia en espectáculos deportivos. Lamentablemente hasta hace poco tiempo los lejosos y pseudo aficionados que se esconden en las luchedumbres y amparan el anonimato para delinquir operaban a sabiendas de que sus faltas jamás alcanzarían más que unas cuantas horas de privación de su libertad y multas irrisorias que no alcanzaban jamás para reparar los daños provocados a terceros. Felizmente esta reforma de ley que hoy anunciamos y a la que le damos la bienvenida y que ya está en operación en nuestro Estado convierte estas lamentables manifestaciones de comportamiento social en delitos graves. La violencia en los estadios y escenarios deportivos caretanos se convierten desde ya en delitos graves y son acreedores de fuertes lutas económicas y prisión hasta por cuatro años. De esta forma el Querétaro Fútbol Club se suma de manera tranquila a la campaña permanente de la Federación Mexicana de Fútbol para defender el fútbol familiar de nuestros estadios y luchar de manera permanente contra la violencia. Nos congratulamos con nuestras autoridades y hacemos un llamado muy serio a nuestra afición y a las aficiones de los equipos que nos visiten a sumarse a este esfuerzo y a trabajar codo a codo para hacer cumplir esta ley y acabar de una vez y para siempre de ese fantasma apocalíptico de la violencia que nos busca robar la paz y ensalentar nuestros estadios. Bienvenida a la campaña que hoy presentamos a todos ustedes por un estadio seguro. La legislatura en Querétaro trabajó para que los estadios, en concreto el estadio de la Corregidora, en los partidos en donde juega nuestro club, sea blindada y que los riojosos que de repente se esconden y que sí los hay, porque hay que decirlo también, nuestra afición es una afición sana, pero de repente hay aficionados que se esconden y cometen actos vandálicos y ahora con esta nueva reforma a la ley penal, al código penal, pues bueno, tendrán que pensarla dos veces. Así que es informarle a toda la afición, a todas las familias que Querétaro, el estadio de Corregidora, seguirá siendo un estadio seguro, siempre nos hemos caracterizado por eso y que vengan, que vengan a apoyar a su equipo, que vengan, que asistan y que estén convencidos y seguros de que verán un partido de fútbol que será un espectáculo familiar y que tendrán la seguridad de que sólo será eso, que no van a pasar ningún tipo y no vamos a permitir ningún tipo de actos vandálicos. Es un honor para nosotros que ustedes estén aquí, esta ley viene a reforzar los eventos que nosotros tenemos para hacerlos más seguros, tenemos en el estadio datos que hemos venido viendo de violencia que ha incrementado en nuestro sector de porra, entonces queremos con esta ley ayudar a bajar ese tipo de nivel de delincuencia y que sea un estadio seguro para todos. No sé si alguien tenga alguna duda acerca del estadio. Sabemos que nuestra gente se ha estado comportando y la mayoría de la porra no nos podemos catalogar como violenta, sino cierto grupo, ¿no? Tenemos muy identificados en los partidos de violencia de 7 u 8 personas que son las que están causando el problema y vamos muy enfocados a ellos. Se le adicionan dos artículos, el 134 bis y el 134 TEP, a los que a continuación doy lectura. Capítulo 3 bis, violencia en espectáculos deportivos. Se sancionará con prisión de 1 a 4 años y de 10 a 80 días de multa, sin perjuicio de las sanciones a que se haya hecho acreedor por la Comisión de Diverso Delito, a que en un encuentro deportivo, encontrándose en el interior de un estadio o recinto utilizado para ese fin, o en los espacios de estacionamiento o calles colindantes al mismo, cometa por sí o incite a otros a cometer actos que produzcan daños a las personas o a sus bienes. Además de las sanciones previstas en este capítulo, a juicio del órgano jurisdiccional, se podrá prohibir al inculpado asistir a estadios o recintos de espectáculos deportivos por un término de 6 meses a 4 años, en cuyo caso se ordenará la publicación especial de sentencia. ¿Qué es lo que esperamos con esto? Como les comentamos hace un minuto, poder ver que esta nueva reforma desaliente la motivación que generalmente se tiene para los actos de violencia, pero también comprender que la reforma genera una figura vinculatoria, es decir, la comisión de la violencia puede generar otro tipo de delitos, como es daño a las cosas, como es lesiones, entre otros. ¿Qué es lo que va a hacer el órgano jurisdiccional? Sancionada por el simple hecho de incitar o provocar actos de violencia, además de las consecuencias que en derecho procedan. Esperamos que esta reforma sea un motor para poder comprender que lo que nosotros esperamos como club es que el fútbol sea un ambiente familiar. Gracias.